Hola a todos y bienvenidos al review del BF-1S Diex Chogokin de Bandai. Antes que nada, perdón por la voz, estoy algo enfermo, pero no quería esperar para hacer este review ya más días porque me estaba esperando a sentirme mejor, pero eso no ha sucedido, entonces está haciendo muchísimo frío aquí, entonces, perdón, tengo una voz terrible, pero quiero mostrarles esta Valkiria, que como ustedes ya saben, los que siguen este canal y me han escuchado hablar acerca de las Valkirias, pues el BF-1S es mi favorito desde siempre, desde Macross TV, el 1S de Fokker era mi favorito, y lo sigue siendo, pero tengo un cariño muy especial al BF-1S de Hikaru, de la película Do You Remember Love? Porque esta Valkiria me hizo reencontrarme con el amor a Macross, yo no sabía nada de Macross, entonces, digamos que solo conocí Macross por Robotech, entonces por ahí conseguí, alguien me prestó, no recuerdo bien, un VHS, un VHS con la película Do You Remember Love, y salió esta Valkiria con el BF-1S con tonalidades en rojo, manejada por el piloto Hikaru Hichillo, Aquí está el nombre del piloto, vamos a ver, ahí está, Hikaru Hichillo, y bueno, me enamoré inmediatamente de la Valkiria, es un diseño maravilloso, como de todos los BF-1, pero en especial el 1S, me encanta, obviamente lo que más lo diferencia de todos los demás, la cabeza del 1S, me parece genial, Bueno, la veremos a detalle cuando lleguemos al modo Batroid, diferencias, perdón, diferencias con las Valkirias que sacó previamente Bandai, pues obviamente, el esquema de colores, obviamente va a cambiar, El color blanco de plástico es exactamente el mismo, por lo que yo logro ver, y creo que tiene más tampo, vamos a confirmarlo, y bien, no sé si sea más tampo, pero definitivamente no es el mismo tipo de tampo que tiene el 1J y el 1S, Como ven, por ejemplo, las marcas aquí, estas marcas rojas, que dicen GBP-1S, algo así, Join Insight, no sé qué significa eso, pero bueno, en el argot de los jets, de los aeronaves, algo significará, pero este no lo tiene, Por aquí, por aquí tenemos estas flechas amarillas, en el pecho, o en lo que se quiere, en el pecho del, del Batroid, Y acá no las tenemos, estos, estos warnings, estos no step, me parece que es, o dice step here, Este es step here, acercamos, vamos a, este es step here, estos en el 1S, son, están en una tonalidad roja, Y en general, este, tiene mucho tampo muy similar, pero cambiaron algunas tonalidades, y, y creo que este tiene algunos, algunos, este, warnings, más, Tiene algunos en, en gris, aquí, estos están en negro, y así, algunas variaciones, en el tampo en general, Pero, si, en general, este tiene algunos, algunos, markings, extras, que el 1J, no tenía, Como siempre, nos encontramos, con los trenes de aterrizaje, colapsables, en Diecast, el color, no ha gustado mucho, Mucha gente ha optado por, por pintar, de blanco, los, los trenes de aterrizaje, así como la bahía, donde se almacenan, La verdad, aquí, a mi no me molesta mucho, que sean en, en este color, creo que se ve bastante bien, y, y contrasta, con el resto del, del propulsor, No me molesta para nada, que se vea así, entonces, yo lo voy a dejar así, los estabilizadores verticales, como siempre, son colapsables, y se mueven, Pero más que nada, son para la transformación, las alas, van hacia adelante y hacia atrás, nada más que tiene estos flaps, son aquí, Y uno de los errores que cometió Bandai, al crear esta Valkyria, o al mandar la producción, es ponerle aquí un 100, en lugar de un 001, Algo muy similar a lo que pasó con el, el JF-29 de alto, donde imprimieron el, el logo de la SMS al revés, Pero bueno, la verdad, que no me molesta demasiado, lo podría corregir con algunas decals, que tengo ya extras, de otros, de algunos modelos a escala que he armado, Entonces, pues, tal vez lo corrija alguna vez, pero, creo que se ve, no se nota, realmente no se nota, y, pues bueno, le da un poquito de, de personalidad a la Valkyria, Tal vez en algún momento, eh, salga, salga una reedición con esta corrección, pero bueno, yo, sabré que tengo la edición que tiene, el número incorrecto, y eso, lo hace, Si no especial, porque seguramente todas salieron así, pues la, le da un poco de personalidad, así que no me molesta demasiado, Como ya lo había mencionado, la cantidad de tampo, en esta Valkyria, es impresionante, No creo, no creo, no creo, que las Valkyrias, eh, de las ediciones premium, de Arcadia, le lleguen a los talones, en el, en términos de tampo y markings, La verdad, es que tiene una cantidad impresionante, y se ven bastante bien, o sea, de que algunos son muy pequeños, se ven bastante bien, Las letras están bastante claras, Entonces, me, me agrada mucho eso, me agrada la cantidad de markings, porque lo hace ver, muchísimo más completo, Y bueno, para una Valkyria, que ya de por si se ve bien, eh, que le pongan esta cantidad de markings, pues la hace ver, muchísimo mejor, En su momento, les hablé de la, impresionante, falta de cantidad de detalles, en, en el, en el, la, en el panel de control del 1J, Que es el que tengo aquí, en mi mano, y bueno, eso, afortunadamente, lo corrigieron, aunque no se ve mal, con este cristal, que está aquí, y, en general, El esculpido, está bastante bien, porque se ven, algún, algún detalle, eh, pues falta detalle, aquí en la pantalla del panel, ¿no? Y eso, lo corrigieron acá, en el 1S, tenemos, no demasiado, no una cosa maravillosa, Lo tenemos por ahí, algo de detalle, le falta color, le sigue faltando color, pero se ve bien, no, no tiene nada de malo, está súper bien, Al menos ya tenemos algo de detalle, y obviamente, la, la cabina del, del 1J, y la cabina del 1S, difieren, Ya que este, está basado, en Macross TV, y esta cabina, está basada, en Do You Remember Love, donde, eh, aquí en Do You Remember Love, el piloto, tenía, dos palancas, una a cada lado, Donde controlaba, la transformación, y al mismo tiempo, la Valkyria, y, en Macross TV, tenía, una palanca, al centro, y algunas, y unas palancas, a los lados, entonces, Esa palanca, al centro, desaparece, en la versión de, Do You Remember Love, lo cual, me parece, un detalle, excelente, Y bueno, hablando de diferencias, entre Macross TV, y Do You Remember Love, pues, obviamente, tenemos que hablar, de los pilotos, ya que, el uniforme, y, el casco, y todo, cambia, Respecto a Macross TV, que está aquí, y, Do You Remember Love, que está acá, incluso, el piloto, es, muchísimo, más, grande, Ven aquí, eh, En el, 1J, ya me, me quejaba, de que, el piloto, era, demasiado, pequeño, para la cabina, y, cuando, movías, la Valkyria, Pues, el piloto, andaba, de un lado, para otro, y, no se quedaba, en ningún lugar, no, he puesto, el piloto, en la cabina, entonces, vamos a hacerlo, Y, bueno, puse al piloto, en la cabina, y, me doy cuenta, de algo, muy, muy, padre, que hicieron, el piloto, cuando, lo acomodas, Puede tomar, las, las, palancas, de control, a pesar, de que, el piloto, no es articulado, está hecho, de, un plástico, o algo, flexible, Entonces, si juegas, un poquito, con las manos, puedes, hacer, que tomen, los controles, eso, se ve, excelente, solo, nos falta, que, En algún momento, nos entregan, un piloto, con la cabeza, articulada, para que, pueda, girar, y, gracias a los lados, eso, lo haría, ver, genial, Desde el, 1J, yo, creo, que, la cabina, está, un poco, opaca, me gustaría, que, el, plástico, traslúcido, fuera, más, claro, Y, desafortunadamente, eso, se repite, en el 1S, aunque, un poquito, menos, evidente, tiene, una, tonalidad, Un poco, azul, o, yo, la veo, un poco, azul, no sé, si, alcanza, a ver, en la cámara, pero, puede ser, mi imaginación, y, la luz, que, tengo, aquí, en el, en el, En el, estudio, pero, yo, la veo, un, un, un poco, azul, bueno, en, en cuanto, a, articulaciones, en, modo, fighter, no, hay, mucho, de, que, hablar, Tenemos, como, les, expliqué, los, estabilizadores, y, las, alas, eh, los, propulsores, la verdad, que, en este, modo, no, tienen, mucho, movimiento, Eh, mucho, me truco, decir, que, nada, de movimiento, un poquito, hacia, abajo, y, hacia, arriba, eh, los, lásers, o, los, cañones, de la cabeza, este, tienen, un, movimiento, bastante, padre, Lo, lo, haremos, a detalle, después, eh, los, tres, de, aterrizaje, pues, son, de, goma, y, miran, los, tres, y, la, cabina, obviamente, abre, como, se los, mostré, hace, rato, y, eh, creo, 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 Que, es, muchísimo, más, segura, muchísimo, más, este, rígida, que, la, del, uno, jota, y, del, uno, a, si, tiene, un, poquito, más, de rigidez, y, vean, Se, cierra, prácticamente, sola, cosa, que, no, pasaba, en, el, uno, jota, eso, está, muy, padre, creo, que, es, una, mejora, no, o, no, sé, si, es, por, la, rigidez, de, 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 mi, figura, que, está, bastante, nueva, Lo, me llevo, a, cierta, altura, y, se, cierra, sola, eso, me encanta, bueno, y, obviamente, esta, valquiria, puede, albergar, o, usar, los, misiles, que, bandai, lanzó, pensando, en, estas, valquirias, bueno, yo, quiero, ponerlo, con, estas, cajas, de, misiles, que, salieron, en, do you remember love, eh, algo, que, les, mencionaba, en, la, en, la, valquiria, de, max, Es, que, estas, valquirias, cuando, recién, las, sacas, de, la, caja, vienen, con, algo, de, desmoldante, este, líquido, grasoso, aceitoso, entonces, aconsejo, que, le, den, algo, de, limpieza, no, tiene, nada, de, malo, y, creo, que, no, afecta, a, la, valquiria, realmente, pero, pues, me, gusta, quitárselo, Ahí está, se ve, genial, estoy, colapsando, y, colapsando, este, de, aterrizaje, porque, lo muevo, sin, cuidado, pero, bueno, creo, que, le, van, bastante, bien, a, esta, valquiria, estos, este, cajas, de, misiles, Y, lo hacen, ver, bastante, imponente, y, le, iba, a, poner, los, misiles, de, reacción, pero, los, voy a, dar, servar, para, cuando, tenga, mis, superparts, que, ya, están, próximos, a, salir, y, bueno, esta, valquiria, realmente, se ve, genial, con, superparts, y, trato, curioso, también, que, en, do you remember, love, no, vimos, esta, valquiria, así, Eh, sin, sin, superparts, las vimos, siempre, con, las, super, en, strike, parts, y, totalmente, armada, con, misiles, de, reacción, y, estas, cajas, de, misiles, entonces, cuando, lleguen, mis, superparts, voy, a, colocarlas, en, esta, valquiria, bueno, lo, dije, antes, y, lo, repito, esta, valquiria, tiene, uno, de los, mejores, gearworks, del, BF-1, a, mi, gusto, y, de, lo, que, he visto, eh, exceptuando, el, Arcadia, Yamato, este, es el, que, más, me convence, e, incluso, me, ha, estado, ganando, un, poquito, y, creo, que, me, gusta, ya, un, poco, más, este, que, igual, que, el, de Yamato, o, Arcadia, aunque, bueno, el, de Yamato, Arcadia, no, tiene, nada, de, malo, está, súper, bien, hecho, está, súper, bien, construido, sin, embargo, la, rigidez, de, las, articulaciones, me, gusta, muchísimo, más, aquí, tiene, muchísimas, más, opciones, de, de, posabilidad, aunque, la, rigidez, se, puede, deber, a, que, mi, volkira, está, bastante, nueva, tiene, unos, días, y, de hecho, es, la, primera, vez, que, lo, transformo, entonces, puede, deberse, también, a, eso, y, tal vez, se, esté, exagerando, pero, la, verdad, es, que, este, modo, me, encanta, está, muy, bien, construido, muy, bien, hecho, las, proporciones, están, bastante, bien, logradas, aunque, habrá, quien, diga, que, las, proporciones, no, son, las, correctas, pero, eh, para, ser, un, una, figura, transformable, creo, que, las, proporciones, están, lo, bastante, bien, como, para, considerarlo, tal, vez, el, gearwalk, perfecto, no, lo, sé, para, mí, está, muy, bien, eh, tal, tal, vez, no, todos, estén, de acuerdo, pero, para, mí, es, uno, de los, mejores, gearwalks, en el, BF1, que, he, visto, bien, en cuanto, a, articulaciones, en el, gearwalk, pues, ya, que, liberamos, los, brazos, pues, tenemos, eh, los, brazos, libres, por aquí, tenemos, un, una, doble, unión, en el, codo, nos, permite, eh, hacer, doblar, todo, esto, el, 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 brazo, prácticamente, toca, el, bíceps, con, el, brazo, y, está, aquí, una, articulación, que, gira, y, también, puedes, utilizar, la, articulación, que, está, aquí, dentro, entonces, eh, la, mano, está, en, una, articulación, de, bola, entonces, tiene, bastante, rango, de, movimiento, y, como, siempre, en, esta, línea, los, dedos, de, la, mano, todos, todos, y, cada, uno, de, ellos, están, articulados, entonces, puedes, hacer, algo, bastante, competente, con, ellos, en, cuanto, a, las, piernas, pues, ya, lo, dije, la, la, posabilidad, depende, en, el, gearwalk, pues, enteramente, de, las, piernas, está bastante, bien, tiene, por aquí, un, una, articulación, colapsable, que, le, ayuda, a, lograr, poses, más, agresivas, los, pies, como, en, todos, los, demás, BF1, de, la, línea, 148, DX, Chogokin, están, hechos, de, diecast, como, lo, dije, antes, las, articulaciones, están, bastante, rígidas, incluso, en, el, pie, pero, puede, ser, que, mil, es, porque, mi, Valkyria, está, muy, un, eva, entonces, no, es, necesariamente, una, virtud, de, de, la, línea, sino, de, que, mi, Valkyria, está, casi, recién, sacada, de, la, caja, tenemos, por aquí, la, rodilla, se, gira, todo, esto, hacia, adelante, todo, esto, hacia, atrás, este, la, pierna, puede, girar, así, sobre, las, rodillas, para, lograr, articulaciones, muy, 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 padres, articulaciones, perdón, para, lograr, poses, muy, padres, y, podemos, también, utilizar, la, la, articulación, de, de, aquí, para, tal vez, darle, un, poquito, de, más, este, rigidez, o, de, más, estabilidad, aunque, tal vez, le suceda, que, como, en el mío, cada vez, que, ves, esta, articulación, se, desengancha, en, la, pierna, del fuselaje, y, bueno, hay, que, volver a, acomodar, todo, obviamente, los, brazos, son, limitados, en, movimiento, porque, el, ala, está, inmediatamente, arriba, del, hombro, y, bueno, si, tienes, los, misiles, puestos, pues, aún, se, limita, más, el, movimiento, sin, embargo, ese, es, el, ala, un, poquito, para, atrás, o, las, alas, un, poco, para, atrás, pues, bueno, tienes, un, poquito, más, de, espacio, para, poses, y, bueno, debo decirlo, que, bien, se, de, el, batro, de, este, BF-1S, no, me, sorprende, pues, el, BF-1J, el, BF-1A, ya, se, veían, geniales, pero, pues, obviamente, este, siendo, mi favorito, me, ha, encantado, el, esculpido, a la cabeza, me, encantó, está, creo, yo, bastante, basado, en, en, los, bocetos, de, Kawamori, está, muy, muy, bien, logrado, me, encantó, que, las, los, lásers, de, la cabeza, los, cañones, son, articulados, independientemente, de los, cuatro, al mismo tiempo, el, la base, de los, cañones, tiene, un poco, de, de, movimiento, hacia, afuera, y hacia, dentro, y, obviamente, pues, puede girar, entonces, eso, nos da, un rango, bastante, padre, para, posar, la cabeza, del, batro, y, eso, pues, siempre, es divertido, vean, eso, el visor, tiene, detalle, se, ve muy, padre, hicieron, por ahí, una simulación, de, lo que, parece ser, cámaras, eh, muy, 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 acorde a lo que vimos, también, en los, bocetos, de, de, macros, los, bocetos, de, Kamamori, está, muy, muy, bien, logrado, tengo, la, 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 cámara, en la mano, para poder, lograr, este, toma, de, bastante, cerca, ahí, creo, que se ve bastante, bien, están, pintados, en un color, metálico, entonces, el plástico, verde, transparente, que está, encima, le da, una, vista, genial, 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 en, no faltará a quien, lo, costumice, y, de, algunos, colores, por ahí, más, claros, para que, se vea, más, padre, pero, yo, creo, que, si, se, ve, genial, bueno, y, en, articulaciones, ya, que, liberamos, más, los brazos, pues, tenemos, un poquito, de, juego, hacia, arriba, y, hacia, abajo, pero, obviamente, también, tenemos, esta, articulación, que, gira, hasta, acá, arriba, la, articulación, del, bíceps, y, la, articulación, del, codo, que, obviamente, seguimos, teniendo, teniendo, perdón, el, gompat, teniendo, esa, articulación, doble, nos, permite, hacer, poses, bastante, padres, y, tenemos, esta, articulación, que, va, hacia, atrás, y, hacia, adelante, pero, es, más, que, nada, para, la, transformación, aunque, nos, puede ayudar, para, alguna, pose, y, ha, puesto, los, las, coberturas, del, intake, de, los, propulsores, y, debo, decir, que, estos, son, están, más, seguros, que, los, de, mi, BF1J, y, BF1A, entonces, pues, creo, que, mejoraron, eso, también, incorporaron, la, mejora, del, BF1A, de, esta, compuerta, podemos, decirle, en el, nariz, de la, de la, de la, Valkiria, eh, cae, hacia, abajo, el, BF1J, se, caía, bastante, fácil, el, BF1A, lo, corrigieron, poniendo, este, pequeño, pin, un, poquito, más grueso, y, eso, se, repite, aquí, si, no, me equivoco, es, incluso, más, más, seguro, en, este, BF1S, las, piernas, pues, están, limitadas, obviamente, por, las, alas, entonces, eh, tenemos, por, ahí, articulación, la, rodilla, la, posibilidad, de, girar, la, rodilla, así, si, extendemos, la, articulación, del, gearball, pues, obviamente, tenemos, más, variedad, en, poses, el, tobillo, pues, gira, un, poco, hacia, atrás, y, hacia, adelante, eh, tiene, un, poco, de, juego, hacia, los, lados, no, demasiado, podemos, cerrar, y, abrir, el, pie, tenemos, la, articulación, del, gearball, que, nos, ayuda, también, hacer, un, poquito, más, de, poses, esta, articulación, que, es, la, primera, vez, que, la, vemos, que, es, en, esta, línea, al menos, y, esta, articulación, que, bueno, fue, una, de, las, novedades, de, esta, línea, que, podemos, girar, las, las, piernas, hacia, los, lados, de, esta, manera, entonces, nos, ayuda, a, una, pose, muchísimo, más, dinámica, la, cabeza, está, eh, en, esta, articulación, de, la, transformación, entonces, podemos, hacer, esto, como, simulando, que, está, abriendo, aunque, no, tenemos, la, parte, que, nos, entregó, Arcadia, donde, está, saliendo, el, piloto, del, de, detrás, de la, cabeza, pero, se, ve, bastante, bien, eh, no, está, en, articulación, de, bola, según, yo, aunque, parece, que, se, tiene, un, poco, de, juego, hacia, los, lados, si, se, alcanza, a, ver, un, poco, pues, gira, eh, mira, hacia, arriba, y, hacia, abajo, hacia, abajo, está, limitado, un, poco, hay, poco, espacio, realmente, aquí, en, el, cuello, entonces, la, cabeza, no, puede, hacer, la, cosa, ahí, choca, la, barbilla, con, con, esta, parte, de, plaza, ver, está, chocando, la, barbilla, eh, lo, mismo, pasaba, con, el, uno, a, que, el, cuello, es, demasiado, corto, entonces, yo, lo, que, hago, es, subir, un, poquito, el, cuello, así, y, eso, le, da, un, poquito, un, poquito, de, mejor, vista, a, esta, valquiria, aunque, no, se, para, nada, mal, en, la, posición, en la, que, se, supone, que, debería, estar, pero, está, un, poquito, más, arriba, obviamente, esta, valquiria, viene, con, todos, los, accesorios, con, los, que, venían, el, BF-1J, el, BF-1A, como, son, el, strap, o, la, el, cinto, que, lleva, el, gun, pot, las, manos, intercambiables, con, pose, fija, la, cobertura, para, la, parte, de, 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 las, costillas, y, en, general, traen, exactamente, lo mismo, entonces, no, cubriría, la, parte, de la, base, y, todos, esos, accesorios, porque, pues, ya, los, he visto, eh, más, detalle, en, mi, review, del, BF-1J, entonces, no, tiene, caso, verlos, aquí, sino, que, quería, ver, la, barquiria, mostrárselas, y, ver, las, diferencias, que, aunque, no, son, muchas, creo, que, si, son, palpables, entre, las, los, lanzamientos, anteriores, y, este, lanzamiento, del, BF-1S, primer, BF-1S, en, esta, línea, obviamente, en, algún, momento, va a venir, el, de Fokker, que, es el, uno, de los, más, populares, va a ser, una, masacre, esa, pre-venta, eh, eh, si, esta, fue, complicada, creo, que, la, del, BF-1S, de, Fokker, será, prácticamente, imposible, de, conseguir, pero, bueno, haremos, el, esfuerzo, yo, con, esto, me despido, pronto, haré, la, review, de, esta, Valkiria, con, las, superpartes, en cuanto, me, lleguen, y, bueno, como, siempre, muchísimas, gracias, por, ver, y, los, vemos, en, el, próximo, video, hasta, pronto, bye.